¿Pero en qué país vivimos? ¿Es que no puede uno pegarse tranquilamente con un amigo sin que intervengan los guardián? ¡Eh, casa! ¡Vino para todos! ¡Yo pago los vidrios rotos! Señor de Yala, usted se ha peleado por mí, por defenderme. Gracias. Pero no merece la pena. ¿Un caballero no arriesga su vida por una gitana del Sacromonte? Basta que el caballero sea tan loco como yo, y la gitana tan bonita como tú. ¿Y ahora aceptas mi invitación? No puedo decir que no, pero antes tengo que cantar y bailar un poquillo. Todas las noches canto para ganarme la vida, pero esta noche voy a cantar solo para usted. ¡Una zambra! Por todo lo mal que conmigo te habías portado, hasta ver tanto tu nombre me había olvidado. ¡Ay, pero no puede ser, todo será igual, si te vuelvo a amar! ¡Ay, pero no puede ser, todo será igual, si te vuelvo a cantar! ¡Ay, pero no puede ser, todo será igual, si te vuelvo a cantar! ¡Ay, pero no puede ser, todo será igual, si te vuelvo a cantar! ¡Ay, pero no puede ser, todo será igual, si te vuelvo a cantar! ¡Ay, pero no puede ser, todo será igual, si te vuelvo a cantar!